Con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de nivel primario, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, este año inició el proyecto denominado Mejoramiento de la Calidad Educativa de Nivel Primaria en las áreas del Diseño Curricular de las Instituciones Educativas del Quintil Más Pobre de la Región. Por ello, se hizo entrega de materiales didácticos como conos, pelotas, títeres, saltasogas, entre otros. La ingeniera Juana Júnez Choque, coordinadora del proyecto, indicó que el proyecto se viene trabajando a fin de mejorar los niveles de aprendizaje a través de materiales didácticos en tres áreas, comunicación integral, lógico-matemática y educación física. Mediante el presente proyecto se va a intervenir a 75 instituciones educativas unidocentes y 93 instituciones educativas unidocentes de nivel primario focalizados dentro del ámbito de la región apurina. A través de la dotación de 217 módulos, lo que vendría a ser 13.090 kits de materiales didácticos manipulables y de fácil manejo para beneficiar directamente a 11.075 alumnos de nivel primario. También se equipará con 168 módulos testantes de melamine para la conservación de los materiales didácticos y así mismo se remunerará una capacitación a 463 docentes en el uso y manejo de materiales didácticos y actualización en cada una de las áreas del diseño publicado. En esta oportunidad, se hará la entrega a 75 instituciones educativas unidocentes de nivel primario y focalizados en las 7 provincias y en 15 distritos, dotándose materiales didácticos en 3 áreas, como son comunicación material, lógico-matemático y educación física. Lo que viene a ser 1.800 kits equipados y con un equipamiento de 75 estantes de melamine para un estante de melamine para cada institución educativa. De igual manera, se capacitará a 75 docentes de forma individual, como también ya se han realizado las capacitaciones a nivel especialista de la educación primaria y de todas las ugentes. En conclusión, se dirigirá a 75 instituciones educativas en esta formidad, a 75 docentes y 1.543 alumnos en las 75 instituciones educativas unidocentes. La profesora Lilia Gallegos Cuellar, gerente regional de desarrollo social, manifestó que por cada provincia se identificó dos distritos, interviniendo 75 instituciones educativas unidocentes y 93 instituciones educativas polidocentes, dotándolos de materiales didácticos. Sabemos que estos materiales van a favorecer el aprendizaje significativo de nuestros niños. Creemos que estos materiales también van a estimular la observación, la experimentación y van a permitir que puedan interactuar de mejor manera nuestros profesores con los alumnos. Por eso creemos que es importante la inversión de este gobierno regional en la educación. Este proyecto es un proyecto nuevo que este año se va a invertir 2 millones y tiene una inversión total de 6 millones 294 mil soles que al próximo año seguiremos ejecutando. Seguiremos llegando a más instituciones, pero dentro del objetivo creemos, señor gerente, que tenemos que seguir invertiendo más en educación, principalmente en la capacitación docente. El licenciado Gaspar Marcachau de Unicio, gerente general, manifestó que las prioridades se concentran en los primeros años. Por ello, la salud y la educación deben ir de la mano. Un niño mal alimentado no podrá tener un óptimo aprendizaje. Por eso es importante luchar contra la anemia y a partir de ello, hacer un uso intensivo de los materiales didácticos y así mejorar la calidad educativa, dijo. El gobierno regional, desde donde le toca cumplir sus misiones, enfoca este problema de la educación de manera integral. Y entonces nuestras prioridades se concentran precisamente en la primera infancia, como lo ha dicho, en los niños de nivel inicial, en los niños de nivel primario, complementando a ello con otro tipo de intervenciones que tiene que ver con el combate a la anemia, por ejemplo, con el combate a la desnutrición. Porque de nada nos sirve, como ustedes entenderán, maestros, que podamos implementar edificaciones, que podamos implementar este tipo de material didáctico para mejorar la calidad educativa, si también no trabajamos otros aspectos, como es la calidad del agua, como es la calidad, como sacar de la desnutrición, justamente a estos niños y niñas que se encuentran en los distritos más pobres de nuestro departamento. Entonces la intervención allí es integral. Hace algunos meses tuvimos una reunión de trabajo también promovida por la Gerencia de Desarrollo Social, en la cual se suscribió un convenio de cooperación entre salud y educación. Porque consideramos que esos dos componentes tienen que ir totalmente agarrados de la mano. Consideramos que sólo así podemos cerrar esa enorme brecha de desigualdad con la cual ya crecen prácticamente sentenciados nuestros niños de los sectores más vulnerables. Un niño que no tiene una educación de calidad, o por lo menos de mediana calidad, y acompañado ahí con un nivel alto de desnutrición, créanme que está siendo condenado a crecer y afrontar una vida altamente competitiva en total desigualdad como otros niños que sí crecen en buenas condiciones. Por eso es que es muy importante que el gobierno regional y el gobierno nacional y las políticas de desarrollo en esta materia se vean de forma integral. Y es así como lo venimos enfocando también desde el gobierno regional. Por ello, esta parte es una vista, un componente más de todo el trabajo que viene haciendo el gobierno regional en los distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo de nuestros niños y niñas de los sectores de los quintiles más pobres de nuestro departamento. Desde aquí le hacemos un llamado al director regional de la UGEP, que va a recepcionar estos materiales, que le den un uso intensivo, adecuado, que los profesores, que nuestros maestros y maestras, le den su máximo potencial de ser humano, y apóyense en este pequeño material que se está entregando para poder mejorar la calidad educativa. Les hago llegar el saludo del gobernador regional. Él siempre está preocupado por la educación, por eso que cuando ustedes ven el presupuesto del gobierno regional, van a poder ver un importante porcentaje que pasa el 20% si no es más, en todo lo que es educación. Y van a poder ver también importantes inversiones en lo que es salud.